Hoy es martes 13, fecha temida por muchas personas de España, Latinoamérica y Grecia que la asocian con un día de mal augurio para realizar trámites, apuestas y eventos en general. Existen casos de aerolíneas y pisos de edificio que han decidido omitir la fila o piso 13 por temor a que las personas no quisieran comprar o vivir allí. El origen de la reputación de la fecha nació hace años y se ha mantenido hasta el día de hoy con clásicas frases como en martes 13 ni te embarques ni te cases y sus variaciones en martes ni hijo cases ni cochino mates y en martes ni tu casa mudes ni tu hija cases ni tu ropa tajes. Sin embargo hubo tres parejas de osorninos que retaron el destino y si bien no contrajeron matrimonios y realizaron la manifestación de éste un día incluso donde el registro civil estaba en paro de actividades. Se trata de la pareja integrada por Christopher Wilson y Natalia Aránguiz quienes con algo de nerviosismo llegaron al registro civil para preparar todo para su matrimonio. No, para nada, es mala suerte creer en la superstición. No, todo bien, yo creo que es un hermoso día y es un trámite que teníamos que hacer para poder casarnos mañana. ¿Pero nervioso? No, para nada. Mi futura esposa sí, estoy muy nerviosa. De hecho hoy en día estaba muy preocupada por el matrimonio. No, de hecho el martes 13 es mi día favorito. De hecho hoy te dedico un día yo, así que vamos a celebrar todos juntos el fin de semana. Pero no, estamos contentos, estamos bien. De hecho en la mañana noche tenía susto cuando lo vi llegar y dije, hoy día cuando me dijeron el registro civil está de paro, dije, uuuh, capaz que es mi día. Pero no fue así. Hasta el registro civil está de paro. Por eso, por eso, me iba a salvar. Pero no, está bien, estamos felices. El oficial civil de Osorno y jefe de esta misma unidad señaló que es poco frecuente que personas se casen durante un martes 13, señalando que han sido muy pocas las ocasiones donde le ha tocado celebrar una boda. Nos caracterizamos en cierta medida por ser una sociedad que vive en torno al mito, por lo tanto estas tradiciones, que es cierto que es una cultura que se va adquiriendo con el tiempo. Yo creo que todavía hoy día sigue y está en pie. De hecho hoy día tuvimos dos o tres manifestaciones, hemos tenido, pero no son matrimonios. O sea, es muy poca gente que el día martes 13 se casa. Yo dentro de tantos matrimonios que he hecho, yo que recuerdo uno o dos. Por lo tanto, eso también del porcentaje, esto es súper ínfimo, súper bajo, por lo tanto, no es un tema que digamos, sabe que el tema del martes 13 no influye. Para mí, sí influye. El rechazo al día martes se remonta a los griegos. Para ellos, la fecha era un día de mala suerte, pues creían que los martes estaban dominados por Ares, el dios de la guerra. Para los romanos, la fecha también estaba vinculada con Marte, dios de la guerra.